Y como les digo, pues honestamente yo tenemos como una década escuchando a la Santa Grifa, carnal, y la neta, pues se la rifan, güey, se la siguen rifando, el único detalle que yo he notado, el único pedo, güey, es de que la calidad de audio sigue igual, güey, yo nomás digo que suban un poquito la calidad de audio y quedan al vergarse, pero no. Y como les había dicho, perros, ahorita les voy a soltar una rolita y también, este, vayan, suscríbanse a mi canal, aquí les voy a dejar el enlace, también se vienen dos discos, se viene un disco que es el mío, si me entiendes, es la trilogía, y luego también otro disco que con solo damasta en la fucking production, my fucking, nada más así, solo damasta, se viene un disco completo con este carnalito, ya terminamos todas las rolas, ya nada más falta soltarla, como les digo, no va a soltar mis resultados hasta que se acabe el año, ¿por qué no se acabe el año? Los resultados, los resultados se enseñan hasta el día de, güey, ya cuando se termine el día 30, ya el día 1, ahí está, perros. Pues honestamente yo tenemos, güey, ¿a qué? ¿Cómo ven ese becerrito, becerrón? Güey, pues honestamente yo tenemos como una década escuchando a la Santa Grifa, carnal. Güey, hay que hacerlo a los Fofo Márquez, a los Fofo Márquez, a los Fofo Márquez, que no sea culo el Mara ni el Secán. Ahí está, si ese pinche morro tiene huevos, güey, estos güey no van a tener más huevos que el morro. Neta, güey, tengan huevos y el Fofo Márquez.